en la última fase ya estando completamente seca la superficie se puede empezar ya a trabajar la definición de las cejas y las pestañas este es un proceso casi de dibujo entonces no debe humedecerse la superficie debe estar seca y la pintura debe estar diluida para que fluya con facilidad y queden líneas definidas y en este caso yo estoy improvisando me estoy inventando este ojo pero se pueden utilizar referencias alguna fotografía o alguna ilustración en este caso es muy importante observar las proporciones es decir, la relación que tiene cada parte de nuestra figura con el conjunto lo que hace un buen retrato es precisamente la relación entre esas partes y aquí por ejemplo ya voy a empezar a trabajar con las pestañas y aquí vamos a trabajar con las pestañas la base de la pestaña siempre debe ser un poco más gruesa y la dirección que tienen las pestañas va cambiando poco a poco las que quedan justo arriba de la pupila en este caso son prácticamente verticales y sin curvatura poco a poco se va cambiando la curvatura pasa a la dirección contraria y siempre es recomendable tratar de hacer variaciones no todas las pestañas van a quedar con la misma longitud no todas van a quedar en el mismo sentido y eso le va a dar más naturalidad al trabajo por ejemplo que ahora está ahí y eso siempre va a estar y está ahí no 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 trabajamos la línea del párpado inferior en un tono ligeramente más claro y podemos utilizar ese mismo tono para retocar por ejemplo en el reflejo de las pestañas a medida que se seca el pincel podemos utilizarlo casi como un lápiz a medida que seca el pincel vamos a ver esta es la que seca el pincel cuando la de personas seca el pincel vamos a ver Y ya está. Si se va a utilizar una sombra después del detalle, en este caso de las pestañas, que es lo más oscuro, es recomendable hacerlo con el pincel casi seco. Porque si no, si sobre esto pintamos con una mezcla diluida o con agua, es muy probable que se corra, que se manche el trabajo. Por eso siempre es preferible tener ya todas las sombras definidas antes de empezar con los detalles finales. Pero pueden haber casos en donde se sigan trabajando más volúmenes, más detalles, más contrastes y más sombras aún después. Y como siempre el nivel de realismo. El nivel de realismo que vamos a alcanzar, pues depende mucho de los detalles de las capas que utilicemos de pintura, etc. Y ya está. Si se quiere un mayor contraste, una sombra, por ejemplo, para la pupila que sea negra, la acuarela no nos va a dar un negro absoluto. Pero ahí es preferible utilizar tinta china y entonces ya se nos convierte en una técnica mixta. Después de esto, con este mismo nivel, con este mismo tratamiento, se pueden ir definiendo las sombras alrededor del ojo, hacia la nariz, hacia la mejilla, etc. En este caso, nada más es este detalle el que vamos a representar.